¿Tú qué te crees? ¿El puto mamakío? Ni limpies, ni cocines, ni haces nada Vives aquí como un puto maraja todo el día y riéndote, eh, colazo Tócate a los cojones, madre mía ¡Hostia, hostia, hostia, chicos! ¡Perdón, eh! Estaba aquí discutiendo unos temas con el vuestro primu Arbeloa ¡Bienvenido a un nuevo vídeo! ¡Bienvenido a un nuevo pack opening! Tenemos sobres de 25.000 monedas, ya sabéis, estos sobres donde son 12 artículos, 12 únicos Pero que te puede salir cualquier cosa, contratos, lo de lesiones y alguna vez te sale a algún jugador Ya sabéis que estos sobres son una puta mierda en norma general Pero bueno, ya que los hay, ya que tenemos las cartas especiales del Grito y de Scream y de Halloween y de su puta madre Ahí pues vamos a abrirlos y vamos a intentar, pues, buscar que nos salga algo Si os molan estos pack opening, os pido que reventéis el like, como siempre, que os suscribáis Y sobre todo que aquí abajo comentéis si es que los habéis abierto y os ha salido algo decente ¿Sabes lo que te digo? El clásico bizcarrondo y demás No nos entretenemos, chicos, vamos con el pack opening Vamos con el primero, chicos, ahí lo veis, 500 FIFA Points, 5 sobres Daipay a manes, daipay a potro cangas Ojo al tinglao... Sí Al viol de mierda, tronco Joder, y algo más Nah Vamos a por el segundo, chicos, 500 FIFA Points Está en tu mano, está en tu mano, Play, de darme algo De darme por el culo, como siempre, que viene siendo habitual, ojo Hostia, 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 caminante in the walking in the house Suecu, no me toques los huevos No me toques los huevos Ibra y Podic Vamos Vamos, deslato de mi vida Que bien te queda la camiseta del Sporting, hermano Madre que me parió Ibra, chaval Ibra no venta de puta media, tronco No me jodas, hermano, por Dios Esto hay que reventarlo, like, tío Esto hay que reventarlo, pero, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno, Ibra, pero que haces aquí, Ibra Que haces aquí, por Dios Vaya puta bestia 72 de ritmo 90 de tiro 80 Pua, chaval De escándalo, tío De putísimo escándalo, tío De putísimo escándalo Ya está, el pack opening ya está, o sea Ya está Ya Ya está Ya está Ya está A tomar por culo Mando ahí a tomar por culo Madre mía, chaval Madre mía es latan, tronco Madre mía El sueco, chaval Madre mía, tío Uf, vaya bestia, tío De No, escándalo, escándalo De escándalo Para encima Es que, es que si fuese en el PSG Pero es que y la puta Barclays, tío Este pavo Vale medio millón de monedas El hijo de puta, tío Revienta el like, tío Es que, voy a abrir los otros Pero por eliminación Voy a abrir los otros Pero por el Es que, joder Es que llego a písimo, tío Es que y es precioso Ibra, tío Y es Dios ahí con esa camiseta A ver qué me ha salido Por mirar Por si viene algo decente de lado Bah, sí, Viviano Cógemela con la mano Y Giz Y tu puta madre Tres cojones me importa Consumibles de mierda Y repetío Fred, venga Fred Pa' casa Ya os digo que me la pela, eh Pero voy a seguir abriendo Por acabar los tres que nos queden 500 FIFA Points Me tira del pijo máquina Me tira del nabo Lo que salga me vale ya Defensa central italiana Pero a ver De la Juve Uy, 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 Ruggani Qué pena un killini Ahora ya, vamos Flipo en HD A ver si viene con algo Que lo acompañe aquí Al tu primo Ruggani Nada Chatarra de la buena Seguimos Penúltimo sobre 500 FIFA Points Bueno, este Paco Penin Yo creo que ya está Bastante bien amortizado, ¿no? Vamos a ver Calavera de mi vida ¿Qué me das por ahí? Extremo derecha del Napoli Caletti Tenemos un Caletti Que si no me equivoco Ya lo tengo Pero bueno Por algo se venderá Digo yo Porque ya bastante buen jugador Vamos a ver si viene Con algún pariente lejano O algo Bueno, nos viene ahí con Sí, con Ruggani otra vez Y con mierda Mierda de la buena De la buena a la mejor Último sobre Ya vamos allá El todo por el todo De paya calavera de mi vida 500 FIFA Points Adelante y adelante Y venga, vamos a ver Qué nos da por aquí Tu primo Bueno Bueno De la puerta Chatarra de la buena, tíos Pereira de mi vida Y tu puta madre portuaria Bueno, Guiñac Nah, sí Puta mierda Full equipo Bueno, chavales Pues hasta aquí el Paco Penin Volvió a Arbeloa Salió Ibrahimovic Yo no sé qué cojones más decir Porque ahora mismo estoy De puta madre Ya veréis el equipo Que os voy a traer con Ibra Porque va a ser una sacada de miembro Impresionante Reventar a likes esto Por favor Compartirlo No sé si a Si a alguien más le tocó Yo creo que Que no le tocó a nadie De momento aquí en España No lo sé Si me equivoco Pues ya sabéis En comentarios podéis decímelo Y reventar el like, tíos A ver si llegan mil likes esto Ya os digo Mandadlo a vuestros colegas Se vino Ibrahimovic, tío Yo estoy flipando Y los sobres de 25.000 Se cae un mito En los sobres de 25.000 Salen cosas buenas Salió una Pero bueno De vez en cuando salen Así que nada, tíos Yo me pido, tío Voy a ponerme a ludar Ahora aquí como un puto esquizo Porque hay que probar a Stibra, tíos Stibra Tien que ser tíos Reventa el like, tíos Suscríbete Nos vemos en próximos vídeos Chao A tomar por culo A tomar por culo Cono de mi vida Cono de mi vida No sabía que podía volar aquí El tu primo Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!